Yo creo que ayer Vox demostró que fue el único partido que no aprobó una medida que lo que pretende es la compra masiva de votos. Nosotros creemos que los españoles están pasando momentos de extraordinarias dificultades y durante estos meses hemos planteado alternativas al gobierno, precisamente para que no fueran muchos y crecientes los españoles que necesitasen ayuda del Estado. Planteamos que el Estado pagase los sueldos durante tres meses a todos aquellos trabajadores o autónomos a los que no se les había permitido trabajar como consecuencia del confinamiento. Dijimos que una renta mínima temporal y excepcional era positiva para españoles que lo estaban pasando mal, pero hoy ante lo que nos encontramos es ante una renta mínima permanente y además de carácter universal, totalmente insostenible y que en contra de lo que dicen los partidos del gobierno va a producir un brutal efecto llamada. Y sabemos que hay decenas de webs del Magreb que ya están animando a muchas personas a venir aquí porque les han dicho que pueden acabar cobrando una renta mínima y que el requisito de un año de residencia en España, que ya es algo discutible, es algo que se puede burlar si denuncias haber sido víctima de la trata de personas, que en realidad es lo que les está pasando a todas las personas que dramáticamente se meten en una patera y se echan al Mediterráneo. Y por eso nosotros hemos sido muy contundentes en nuestro discurso contra la renta mínima que plantea el señor Iglesias, porque además nos conduce a la pobreza, al desequilibrio de las cuentas públicas y finalmente a las cartillas de racionamiento, pero no rechazamos una renta mínima temporal y de ahí nuestra abstención. Yo creo que era una posición totalmente coherente. Gracias. 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 Gracias.